La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra la mujer acusada de herir de una apuñalada a una menor de 16 años, en hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La madre de la menor, Rina Cuello, narra los hechos. Tres meses preventivos para la cárcel de Salcedo, para la asesina que intentó matar a mi hija. Entonces yo lo que pedí fue justicia porque para mí ella es peor que la asesina de Loara y de Meli Peguero. Entonces yo lo que quería era justicia y por lo menos hoy me favoreció lo que la jueza admitió. Estoy conforme con la decisión que hicieron porque por lo menos la mandaron por trámite preventiva. Yo peleé con esta señora porque el esposo de ella el sábado anterior, el día anterior, fue y le dio un machetazo al hijo mío porque es contrario mío. Decidimos dejarlo así, al otro día él lo mandó a amenazar y yo le dije que se queden tranquilos, que no hicieran nada. Luego el esposo mío y él cogieron para un negocio del Emilio Prugón, que le llamaban ahí 3030, y estaban tomando allá. Y el que le dio el machetazo bajó a donde él, o él lo amenazó dos veces y le dijeron que subiera por allá. Cuando el hijo mío subió con el colí, él se trancó. Cuando él se trancó, la señora quedó provocando al hijo mío y al esposo mío para que le dieran. Entonces yo le dije que no era con ellos, que ella salía sino conmigo. Cuando nos bajamos, cuando yo vi que entraron, que iban a matar al otro muchacho, yo la soy tembanda, entonces ella me cayó la niña desprevenida y me le dio la apuñalada. Así, la niña está en el problema. NTN, Joanny Paulino.